El Satanás Padilla, delantero de Alebrijes, habló para la cámara de MBM Deportes y dijo que después de su lesión está de regreso para demostrar todo lo que puede dar con el equipo oaxaqueño. Bien, bien, me concentré mucho en hacer una buena rehabilitación. Dicen que para que sea una buena operación tiene que ser mejor la rehabilitación. Entonces fueron seis, siete meses que le estuvimos dedicando trabajo a turnos dobles, alberca, mucha fuerza. Y bueno, la última etapa que me dieron la oportunidad de terminarla aquí fue muy favorable porque vinieron los cambios de dirección y espacios reducidos, muchos trabajos con pelota. Y bueno, el que no me hayan registrado también fue bueno dentro de todo porque me dio la posibilidad de estar tranquilo para hacer una buena pretemporada. Y hoy trabajar con todo para ganarme un puesto en los once titulares. ¿Qué esperas para el momento de esa temporada que hay? Pues nosotros, nuestro primer objetivo es calificar, pero si no quedamos campeones, si no ascendemos, pues igual sería un fracaso. Nosotros no nos conformamos con llegar otra vez a la semifinal, a otra final, nosotros queremos quedar campeones. Estamos muy mentalizados para eso. Para MBM Deportes, Jair Toledo.